Hola tripulantes, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ver ahora la mejora de inicio diario del aniversario de FUT Gana más recompensas completando el desafío de acción de plantillos del aniversario de FUT Bueno, tenemos 14 días también para realizar este objetivo, no daría un sobrazo de 5 jugadores 85+, ¿vale? Y tenemos, pues, 12 días, es decir, tenemos 14 días, así que chicos, atento aquí porque nos van a dar 2 días extra para aquellos despistados, esto hay que hacerlo todos los días, ahora vamos a ver en qué desafío creación de plantilla completamos cada una de estas partes, pero si tenemos 14 días y tenemos 12 objetivos, significa que 2 nos lo regalan como en los últimos objetivos, este año nos lo han estado regalando, otro año no, así que no os despistéis pero para los despistados tenéis 2 fallos, ¿vale? ¿Qué pasa si lo completamos una vez? Nos dan un jugador de valoración 80+, si completamos 2 veces, bueno, vamos a ver dónde completarlo, ¿vale? El SPC sería este de aquí, para los que no lo sepáis, nos vamos a SPC y tenemos mejora de inicio diario, ¿vale? Completando este SPC nos darían, bueno, tenemos 14 días para hacerlo, se renueva cada 24 horas, es decir, a la hora del contenido tenemos para hacerlo, así que tenemos que hacerlo todos los días y no despistarnos, ¿eh? Bueno, para completarlo no nos piden nada, un jugador de bronce, chicos, metemos aquí nuestro jugador de bronce nos darían esa mejora de inicio diario y ahora aquí, pues ya lo completaríamos una vez nos venimos aquí y ya nos darían este primer objetivo mañana, si lo completamos otra vez, la de hoy y la de mañana nos darían un sobre de 3 jugadores 84, solo con 2 días nos dan 3 jugadores 84+, una auténtica sacada que lo completamos 3 veces, nos darían 2 sobres, 2 jugadores de 83, de medio 83 o más 4 veces un jugador cedido marquino, además de la ficha de intercambio de aniversario de foot ¿vale? tenemos una fichita aquí si lo completamos 5 veces nos dan 3 jugadorazos 83+, al sexto día de completarlo un sobre de jugador único 84+, si lo completamos 7 veces nos darían un York Best cedido y además otra ficha de intercambio y ya para el viernes que viene, el día 8 ¿vale? si lo completamos 8 veces nos darían 2 jugadores 84+, al completarlo 9 veces nos darían 3 jugadores que este es otro sobrazo muy bueno, 84+, 3 jugadorazos aquí y luego aquí con 10 veces nos darían la otra fichita que ya comentamos en el vídeo de la fichita y además nos darían un Puscat cedido ¿vale? y ya solo nos faltarían 2 más completándolo 11 veces nos darían 5 jugadorazos 84+, el teléfono suena ahora pero no pasa nada, te esperas y completándolo 11 veces pues nos darían esos 5 jugadores 84+, y la última chicos, día 12 nos dan 2 jugadores 85+, además de otros 5 por aquí ¿vale? sobre 5 jugadores 85+, la verdad que otro objetivo brillante, otro objetivo brutal donde conseguimos muchísimas medias, ya sabemos que está todo muy nerfeado chicos pero nos están asegurando mínimas 85, mínimas 83, 84 así que por poquito, bienvenido sea yo creo que de todo esto algún caminante nos tocará a algún jugador de evento puede que nos toque incluso lo más suertudo chicos os puede salir un Puscat o puede salir un Jairzinho o puede salir un Jorves yo creo que esto es una auténtica locura, una auténtica pasada pues nada chicos, de esta forma completaríamos la mejora de inicio diario del aniversario de FUT así que estar atentos, no perderos y en caso de que seáis unos despistadillos ya sabéis que tenéis dos fallos para poder completar esta mejora de inicio diario de FUT nos vemos en un ratito con un nuevo vídeo y tenemos, yo sé que estoy cargando mucho de vídeos pero creo que, dejadme en los comentarios también ¿qué pensáis? ¿preferir vídeos cortos yendo al grano con los objetivos o hacer un vídeo de una hora con todo el contenido brutal que hay? yo creo que es mejor separarlo en vídeo y por lo menos para los que vayan buscando un contenido específico lo tengáis en mi canal yo creo que es lo mejor así que nada chicos, si os está gustando todos estos vídeos y este contenido denle un buen like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en un ratito con un nuevo vídeo y un nuevo objetivo adiós y nos vemos en un ratito con un